A partir de este momento comenzamos el cuarto y último bloque de Campo Directo para este sábado 7 de julio. Nos ubicamos nuevamente en el 14º Encuentro Nacional de Monitoreos de Plagas, Malezas y Enfermedades. En esta segunda entrega dialogamos con los organizadores, los técnicos y uno de los responsables de las maquinarias agrícolas que se dieron cita en este importante evento. ¡Gracias! Bueno, a mí me tocó presentar a los especialistas en la aplicación, en la parte donde están las máquinas pulizadoras y me llamó la atención los chicos que se acercaron y las ganas que tenían de participar. Es más, hasta me cuestionaron y me plantearon cosas nuevas para el año que viene. Ante la información solamente antes se planteaba el qué, que uno tenía que dar el dato diciendo qué hago, qué hago, qué hago. Ahora no solamente el qué, sino el cómo. Y en ese cómo decimos, bueno, pará, tú lo que me estás diciendo qué hacer, decime cómo lo tengo que hacer. Y ahí es donde está la discusión y creo que ahí es donde se enriquece. Entonces, se planteó una técnica de priorización que puede ser superadora, pero capaz que la persona está a campo, no lo puede llevar a cabo y no la niega. Eso es bueno, no niega la información, pero dice, ayúdame a ver cómo lo voy a aplicar en mi campo. Ese creo que es el desafío de las nuevas generaciones que lo están planteando. De los temas que se han tocado en este encuentro, ¿cuáles son los que destacas, que se llevan y que han enriquecido a esta audiencia? Sí, muy mucho lo que fue el tema de aplicación, enriqueció muchísimo, gustó mucho. El tema de malezas que es muy convocante porque es una problemática actual que arrastra mucho. Y sí fue muy llamativo el tema de enfermedades desde el punto de vista de Odino, que habló de la eficiencia de los fungicidas, no solamente el fungicida con la enfermedad, sino de la carga fúngica, cómo cambia la eficiencia del fungicida. Fueron pautas nuevas que fueron muy interesantes que se han planteado en el día de hoy. El encuentro de monitoreo siempre fue justamente eso, encuentro de monitoreo y control. Es tratar de ver el control con una justificación técnica, que se lleve bien a cabo. En ese sentido, bueno, para llevar la parte más social, invitamos al ingeniero March, que fue que se desarrolló en eso, se explotó mucho más en el curso, sobre la problemática actual con la producción y el cómo producir. Y hasta dónde hay cosas ciertas y mitos. Bien, contento, buena participación de gente, gente interesada en querer ser más precisa en cuanto a la aplicación, mucha consulta, consulta puntual, sobre el sistema de aplicación e innovaciones tecnológicas, así que contento. Con respecto a esta modalidad, estos talleres con grupos pequeños y puntuales en cada máquina, ¿qué te parece este sistema? Está muy bueno, porque, viste cómo es, cuando son masivos, por ahí no hay posibilidad de consulta o a uno le da vergüenza consultar, preguntar, y acá la gente participó bien, así que eso está muy bueno, me parece bárbaro, porque aparte se hace que sea más familiar el tema. Cuando es más masivo, es como ya te dije, la gente se pierde en algunos conceptos. Mirá, nosotros sabemos que Yacto es líder en el mundo, en pulverización, y quizás mucha gente no conoce del tema, o conoce, pero no conoce bien la marca. Entonces la idea era, acá como viene gente de todo el país, también me he encontrado con hermanos uruguayos, así que la idea es volcarle toda una experiencia en cuanto a la aplicación, la calidad de la aplicación, en cuanto a los componentes de aplicación que Yacto tiene. Yacto hace una máquina pura y exclusivamente pensada para la aplicación, desde el momento de la entrada de agua hasta la salida por pico, y hace que la máquina sea mucho más eficiente. Muchas veces uno mira la parte estética, pero la parte estética no hace la aplicación. La hacen un montón de componentes, como tanques, sistema de agitación, bomba, pastillas, cañería, etc. Entonces, como viene gente de todo el país, queremos que sigan conociendo a Yacto, Yacto seguir mostrándose en el país y cada vez más firme. Bueno, con el tema que Yacto metió a la fábrica este año, inauguró la fábrica este año en febrero, la idea es tratar de crecer poquito todos los años para seguir ganando mercado. O decir, a Yacto habíamos perdido mucho mercado durante los años de gobiernos anteriores, donde se nos ha imposibilitado poder entrar, bueno, de recuperar y seguir creciendo poco a poco. Por eso apostar a este tipo de jornadas, que son muy específicas en cuanto a aplicación. Así que, de a poquito, seguir metiéndonos en todos los nichos. Sabemos que Yacto hace una máquina para acá, necesidad. Pero he ido a poquito mostrando nuevamente todos los productos que tenemos acá en Argentina hoy. Tenemos dos máquinas, tope de gama, que es la 4530, y la Uniport 3000, que es la máquina que Yacto desarrolló solamente para el mercado argentino, que el 60% del mercado argentino consume este segmento de máquina. 3000 litros, tanque de agua limpia, buen despeje, metro 65, trochas variables, sistema de polarización con doble sistema de agitación, bomba pistón, cañería de acero inoxidable, motor de 154 CV, que lo hacen acá en Caso María, diferencial de altibaja, transmisión a cadena, paler flotante, sistema de suspensión neumática. El mercado argentino consume este segmento de máquina, que a nosotros nos estaba faltando. Nos terminaron de faltar de unir cabos. Hoy con esta máquina lo estamos logrando, con muy buena aceptación. Así que creemos que los años que van a venir para adelante van a ser muy buenos. Y el tope de gama, la 4530, el mercado argentino consume un segmento muy poco, 5% del mercado argentino consume hidrostático. Yo creo que va a ir para adelante eso. Es una máquina 4x4, transmisión integral, motor CUMIN 243CB, freno tipo ABS, despeje variable, trocha variable, sistema de gerenciamiento electrónico, pulverización de la máquina. Uno le carga un dato y la máquina se autocalibra para ser mucho más precisa. No tiene retorno. Sistema de agitación por una hélice con un motor hidráulico. Yendo a la agricultura a precisión, viene con manderillero con mapeo, piloto automático con señal de RTX, sistema de telemetría, corte pico a pico. O sea, es una máquina muy completa que ya viene estandarizada de Yacto y hace que hoy sea la máquina más completa del mercado. Yacto lo que hace es una máquina full porque creemos que con esa tecnología la máquina va a ser muy eficiente. En muchos casos van agregando que un pico de cerámica, que un pico de pastilla, de plástico, que la trocha, que el despeje. Yacto lo tiene todo en una. Y bueno, hace un poco que sea la tendencia de Yacto de poder ir hacia esa punta siempre marcando tendencia en cuanto a la pulverización. Gracias al ingeniero Igarzabal. Creemos que con estos cursos, estas charlas, hacemos que la aplicación sea mucho más eficiente. Así que Yacto apuesta a eso. Mejor aplicación, conservándole siempre el medio ambiente para mayor eficiencia en cuanto a la producción. Queremos ver cómo hacer más interacción todavía con la gente. La gente quiere interactuar más todavía. Entonces tenemos que tratar de enviar un modelo que podamos hacer que la gente pueda interactuar más con los disertantes. Muchos se quejan, por ejemplo, que por qué se dividen los plenarios. Es que nos habían pedido eso, que cuando eran pleneros muy grandes y todos escuchaban en un solo salón grande, había menos interacción. Bueno, ahora va a que pensar una nueva forma para que interactúe más. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes que ya hace varios años que nos vienen acompañando y siempre están acá.